La revista Espacio Laical y el Centro Cultural Padre Férez Varela convocaron el viernes en la tarde a un diálogo abierto sobre el proyecto constitucional en debate en la propia aula magna del Centro Férez Varela. El llamado espacio de diálogo fue conducido por profesionales del derecho cubano que respondieron a las inquietudes sobre el basamento legal del debate oficial y la propia constitución. Me parece que identificar cubanía, llamar a una patria con comunismo o con una aceptación ideológica como proyecto para Cuba es ideal. Si yo votara no a favor de esa constitución que no me representa, ¿cómo yo quedaría jurídicamente? Todos nosotros, incluso los que votemos no, tenemos los derechos que estén ahí en esa constitución y los derechos naturales que nosotros consideremos que tenemos desde antes. Por lo tanto, la constitución es para todos y para todas. También para los que voten, no. No es para dar derechos que no tiene la gente que se ha hecho esta constitución, ni para regir bien la sociedad porque creo que tiene más errores esta constitución que la anterior. Sino simplemente que Cuba, de cara a la galería internacional, tiene que adaptarse a las convenciones de derechos humanos. Y es por eso que salen algunos artículos de lo que se dice modernos. Y con eso, pues la gente está contenta fuera de Cuba y algunos se lo creen dentro de Cuba. Seguimos sin ninguna manera de proteger a la constitución antes cualquier legislación que pueda contradecirla. Al diálogo sobre la ausencia de instituciones que protejan la constitución y el Estado de Derecho, se sumaron interrogantes sobre la permanencia del Partido Único como Rector Social, los derechos políticos, la división de poderes y la doctrina educativa que rige la educación pública. Yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado se resolverían con plebiscitos previos, antes de la consulta. Con plebiscitos que preguntarán sobre asuntos generales que están aquí, como por ejemplo el Partido Único podría haberse pedido un plebiscito a dar. En los artículos referidos de los tribunales dice que ese es subordinar a la ley. Sin embargo, cuando leemos el Consejo de Estado dice que el Consejo de Estado le da la orientación a los tribunales. ¿Qué es eso? Las personas expresan un deseo y una convicción de que tienen un derecho constitucional a que sus hijos sean educados según sus criterios familiares, la familia, la familia. Cuando se habla de discriminación específicamente en la constitución, se ponen varios aspectos. Entre esos no está la discriminación religiosa, pero no se especifican en el término de la discriminación política. Si se dice en la constitución que el ciudadano tiene todos los derechos, tiene todos los derechos. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una ley que diga que fulano no puede entrar o que mengano no puede salir. Porque todos somos iguales y todos tenemos ambos, todos los derechos que aparecen ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!